Lufthansa suspende 1.200 vuelos por la huelga de su personal de cabina. Una movilización convocada este viernes por el sindicato mayoritario del sector y que afectará a unos 100.000 pasajeros. Los auxiliares de vuelo, un colectivo de 18.000 trabajadores, reclaman un incremento salarial del 5% y un compromiso para evitar la subcontratación de servicios. Las negociaciones están en punto muerto. Estamos preparados para fijar una solución respecto al incremento salarial en estas categorías de trabajadores, que está todavía sobre la mesa. El sindicato mayoritario quiere, según parece, encaminar las negociaciones hacia otros aspectos, pero el convenio colectivo no está abierto a discusión. La empresa ofrece aumentar el sueldo al 3,5% o renunciar a los despidos por causas económicas, a los contratos temporales y a los interinajes. A cambio, pide un aumento de la competitividad con horas extraordinarias. No hay discusión posible sobre aspectos importantes que afectan a nuestros colegas. Y si Lufthansa dice únicamente que todo sigue igual, me temo entonces que continuaremos con la huelga. Las cancelaciones afectan a dos tercios de los vuelos previstos en los aeropuertos de Frankfurt, Berlin, Munich, Düsseldorf, Stuttgart y Hamburgo. Los servicios de tren serán reforzados. Puedo entender los motivos de la huelga del personal de cabina, pero esto es un fastidio para los pasajeros. Espero que Lufthansa y su personal alcancen un acuerdo sobre sus condiciones de trabajo satisfactorio para las partes. Se trata de la tercera movilización de los tripulantes de cabina en una semana. Las negociaciones empezaron hace 13 meses, después de tres años de congelación salarial. ¡Gracias!